Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Tao Te Ching. Comencemos. El Tao es el principio fundamental y la fuente de todas las cosas en el universo. Es indescriptible e incomprensible, pero se puede experimentar a través de la intuición y la meditación. Lao Tzu enseña que el Tao es la fuerza que fluye a través de todas las cosas y que todo en el universo está conectado a través del Tao. El Tao es la fuente de la vida y la muerte, el ser y el no ser, y el orden y el caos. El Tao Te Ching también introduce el concepto de D, que se puede traducir como virtud o poder. La D es la manifestación del Tao en el mundo y se cultiva a través de la acción sin esfuerzo y la no acción. La acción sin esfuerzo se refiere a actuar de acuerdo con la naturaleza y el flujo de las cosas, en lugar de forzarlas o forzarse a uno mismo. La no acción se refiere a no forzar las cosas y permitir que las cosas sigan su curso natural. El Tao Te Ching ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir una vida sencilla y sin pretensiones, y cómo cultivar la bondad, la paciencia, la humildad y la aceptación. Lao Tzu enseña que la simplicidad es la clave para una vida feliz y satisfactoria. Él cree que las personas deben vivir una vida sencilla y sin pretensiones, y evitar el deseo excesivo y la codicia. El libro también aborda temas como la bondad, la paciencia, la humildad y la aceptación. Lao Tzu enseña que la bondad y la paciencia son virtudes importantes que se deben cultivar. Él cree que la humildad es una virtud que se debe practicar en todo momento, y que la aceptación es la clave para una vida feliz y satisfactoria. El lenguaje del Tao Te Ching es poético y metafórico, y a menudo utiliza paradojas y contradicciones aparentes para ilustrar sus puntos. Por ejemplo, Lao Tzu dice que el camino que se puede nombrar no es el camino eterno y que el bien es como el agua. Estas frases pueden parecer confusas o contradictorias a primera vista, pero contienen profundas verdades sobre la naturaleza del universo y la vida. A pesar de su antigüedad, el mensaje central del Tao Te Ching sigue siendo relevante hoy en día. Vivir una vida en armonía con el Tao y cultivarla de conduce a la felicidad y la satisfacción personal. La acción sin esfuerzo es la clave para una vida feliz y satisfactoria, y se logra actuando de acuerdo con la naturaleza y el flujo de las cosas, en lugar de forzarlas o forzarse a uno mismo. El Tao Te Ching también ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir una vida sencilla y sin pretensiones, y cómo cultivar la bondad, la paciencia, la humildad y la aceptación. Estos consejos son particularmente relevantes en un mundo donde la tecnología y la sociedad de consumo a menudo nos empujan a buscar más y más cosas materiales y a estar siempre conectados. El Tao Te Ching nos recuerda la importancia de vivir una vida sencilla y en armonía con la naturaleza, y de cultivar virtudes como la bondad, la paciencia, la humildad y la aceptación. Además, el Tao Te Ching ofrece una perspectiva única sobre el liderazgo y el gobierno. Lao Tzu cree que el liderazgo efectivo se logra a través de la no acción y la no interferencia. Él enseña que el gobernante ideal es aquel que gobierna con la menor interferencia posible, y que permite que las cosas sigan su curso natural. Lao Tzu cree que el gobierno excesivo y la interferencia pueden causar más daño que bien, y que el gobierno debe ser sencillo y no burocrático. El Tao Te Ching también aborda temas como la guerra y la violencia. Lao Tzu cree que la guerra y la violencia deben evitarse siempre que sea posible, y que la paz y la armonía deben ser el objetivo último. Él enseña que la violencia sólo conduce a más violencia, y que la paz y la armonía se logran a través de la comprensión y la empatía. El Tao Te Ching es un texto profundo y complejo que ha sido interpretado y traducido de diversas maneras a lo largo de los siglos. Sin embargo, su mensaje central sigue siendo relevante hoy en día, vivir una vida en armonía con el Tao y cultivarla de conduce a la felicidad y la satisfacción personal. La acción sin esfuerzo es la clave para una vida feliz y satisfactoria, y se logra actuando de acuerdo con la naturaleza y el flujo de las cosas, en lugar de forzarlas o forzarse a uno mismo. El Tao Te Ching también aborda temas como la sabiduría y el conocimiento. Lao Tzu cree que el conocimiento y la sabiduría se adquieren a través de la experiencia y la observación, en lugar de a través del aprendizaje académico. Él enseña que el conocimiento académico puede ser útil, pero que la verdadera sabiduría se adquiere a través de la experiencia y la observación de la vida. Además, el Tao Te Ching ofrece una perspectiva única sobre la muerte y el más allá. Lao Tzu cree que la muerte es una parte natural de la vida y que no hay que temerla. Él enseña que la muerte es sólo otro aspecto del ciclo de la vida y que no hay nada que temer después de la muerte. El Tao Te Ching también aborda temas como la naturaleza y el medio ambiente. Lao Tzu cree que la naturaleza y el medio ambiente son sagrados y deben ser respetados y protegidos. Él enseña que la humanidad está conectada con la naturaleza y que dañar la naturaleza es dañarse a sí mismo. En conclusión, el Tao Te Ching ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir una vida sencilla y sin pretensiones, y cómo cultivar la bondad, la paciencia, la humildad y la aceptación. Ofrece una perspectiva única sobre el liderazgo, el gobierno, la guerra y la violencia, la flexibilidad y la adaptabilidad, la sabiduría y el conocimiento, la muerte y el más allá, y la naturaleza y el medio ambiente. A pesar de su antigüedad, el mensaje central del Tao Te Ching sigue siendo relevante hoy en día y ofrece una perspectiva única y valiosa sobre la vida y la existencia humana. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, puedes encontrar un apartado en mi link 3 que se encuentra en la descripción. en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.